Bien, queremos ampliar este tema con Pilar San Martín, quien es investigadora de crisis en Amnistía Internacional y que nos acompaña desde Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches o tardes allá. Quisiera comenzar por una pregunta bastante básica. Usted lleva poco tiempo de haber llegado a Chile. Sabemos que Amnistía Internacional va a elaborar un informe más adelante, pero ¿qué primera impresión se lleva de la situación que se vive en el país? La primera impresión es dramática. Precisamente teníamos indicios de que así era, pero sin duda llevamos apenas tres días en el país y los testimonios que hemos recabado son muy alarmantes y lo son por varias razones. En primer lugar, la gravedad de las conductas que hemos visto de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado y que hemos documentado hasta ahora, que van desde muertes a manos de funcionarios del Estado, posibles actos de tortura, maltrato, detenciones arbitrarias. Hay que decir que además dentro de esta tortura se han identificado ya casos y bastantes casos de violencia sexual. Entonces, un aspecto es la gravedad, otro además es la masividad. La violencia sexual la estamos encontrando en un número muy grande de casos, las detenciones son masivas. Pero, por ejemplo, el tema de las lesiones por armas menos letales con las cuales se ha intentado controlar la protesta es alarmante. Ayer informaban que hay al menos 140, y digo al menos porque posiblemente sean más, al menos 140 personas que en aproximadamente 11 días han perdido un ojo, han tenido una lesión ocular irreversible por la acción de la fuerza pública mientras se manifestaban o mientras incluso cruzaban cerca de una protesta. Esto es terrible y las consecuencias de este tipo de lesiones son dramáticas. Pero además pensemos que todo esto, estas violaciones tan graves y en esta masividad han ocurrido en un periodo de tiempo muy corto. Es por ello que sí estamos preocupados porque además vemos que no cesan y que cada día nos levantamos aumentando las cifras. Sí. Ahora, acusaciones graves, claramente. Una crítica que se escucha muchísimo es que la comunidad internacional no reacciona con la misma indignación a lo que está pasando en Chile que, por ejemplo, con lo que está pasando en Venezuela o Nicaragua. Usted que ha estado en todos estos países, ¿comparte esa crítica, esa percepción? Efectivamente, nos parece que necesitamos visibilizar mucho más esta crisis que está ocurriendo en Chile. Las cifras creo que dimensionan muy bien el problema. Como digo, hay 15 personas muertas, fallecidas, 5 de ellas presuntamente a manos del Estado. Hay múltiples actos de tortura denunciados y efectivamente el gobierno de Sebastián Piñera sigue reprimiendo esta protesta como si no pasara nada y pareciera que la comunidad internacional está dormida. Ayer mismo con el equipo de investigación visitábamos un hospital que está cerca al lugar donde hubo una protesta. El equipo estuvo en la protesta observando, salvó unos hitos de violencia que hubo. Realmente la protesta fue muy pacífica, era una fiesta, fue fuertemente reprimida por la fuerza pública. Llegamos al hospital, a la puesta central y era increíble ver el número y la cantidad de heridos que llegaban, muchos de ellos heridos de perdigón. Y en concreto pudimos entrevistar a tres personas que tenían perdigones en la cabeza, dos en los ojos y uno en el cuello. Es decir, hay otro patrón que estamos identificando que es que se está disparando a zonas de alta letalidad en el contexto de la protesta y esto sí es alarmante. Sí. Brevemente, si puede, el presidente ha anunciado que cancelará estos dos grandes eventos internacionales. ¿Cree que puede hacer por temor a que lleguen próximamente denuncias mucho más graves que puedan opacar ese rol de anfitrión? Bueno, efectivamente nos parece que es un reconocimiento implícito de que aquí hay una serie crisis de derechos humanos que no está queriendo reconocer públicamente, a la cual le está dando otro nombre. Efectivamente es una crisis en la cual sus funcionarios, en las que el Estado está reprimiendo, está violentando, necesitamos que se reconozca la gravedad y que al reconocer la gravedad se pongan medidas. El haber suspendido estas cumbres, el haber suspendido además una cumbre ambiental que para todos los defensores de derechos humanos y de defensa del ambiente era importante y era un foro que sin duda visibiliza un reclamo que para nosotros es crucial, porque si bien es cierto que estas protestas se están reprimiendo en Chile, se están reprimiendo las protestas que precisamente estaban pidiendo un cambio de sistema, un cambio de economía, un sistema más justo, un sistema más, digamos, más amable con el medio ambiente. Entonces es dramático que se tenga que suspender, pero efectivamente hay que atender urgentemente esta crisis donde miles de personas están siendo agredidas y donde parece ser que el gobierno no quiere reconocerlos. Pilar Samantín de Admistía Internacional, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ustedes.